Hola chicas nuevamente con ustedes aquí. Esta vez les traigo un nuevo video que va a tratar acerca de unas compras y la tienda, las tiendas es Target y TJ Mats y unas poquitas de compras de la tienda de segunda mano. Quédate a ver conmigo el video y comienzo. Y les voy a comenzar mostrando mis uñas que traigo, mis uñas postizas, pero me encantaron. Son de la tienda del dólar, de un dólar. Entonces ahí está, yo me las pegué y las pinté con un color que se llama color vino. Entonces pues si ahí las pueden ver, se ven bien bien naturales, no están nada nada largas, están muy muy cortitas. Y entre medio me puse esta uña, que es más natural. Solo le puse un brillito. Y pues ahí están, son estas, como pueden ver. Me encantan. Además siento que se ven muy muy naturales. Extravagantes. No, se ven muy bonitas. Pero bueno, voy a comenzar con el video. Les voy a mostrar primero las compras que hice en la tienda de segunda mano porque son muy poquitas cosas. Las que compré. Entonces esta semana, esta semana digo porque solamente fui dos veces a la tienda. Pero les voy a mostrar los primeros dos pares de zapatos que me encontré. Y pues unos son estos. Son blanco y negro. Son unos tenis. Está mi hija aquí, que estaba preparando sus cosas para irse a la escuela mañana. Ya entra. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, como les comento. Ay, aquí están. Son estos primeros tenis. Son unos tenis muy muy cómodos. Esos tenis estuvieron mucho de moda. Hace como el año pasado comenzaron mucho de moda aquí. Pero ahorita como que ya están pasándose. Pero pues como sea o anyway, los tenis nunca pasan para mí de moda. Siempre, siempre son bien bien cómodos. Es uno de los zapatos que más más combina con cualquier atuendo que te pongas. Entonces ahí está. Son estos. Y estos los compré por el precio de $3.99. Y pues la marca no la sé. Creo que no son de buena, muy buena marca. Pero bueno, ahí está. Son esos. Y el segundo par que les voy a mostrar es este. Estos zapatos son unos zapatos muy muy clásicos. Son muy muy cómodos. Están nuevos, como los están viendo de la parte de abajo. No están casi usados. Y son de esta marca. No sé la marca, pero bueno, ahí está. Si ustedes la van a buscar al internet, pues bueno, si yo la busco en internet, son una marca muy buena. Entonces un par de zapatos de estos les viene costando entre $100 y $80. Es una muy muy buena oferta. Yo los encontré. Y este tipo de zapatos combina mucho como con las bermudas o chores de mujer. Y unas, las camisas que son como de vestir. Como las camisas que yo les había mostrado anteriormente. Azul cielo con unos chores azul marino. De vestir las dos cosas. Se miran muy muy padres los zapatos. Y un cinturón combinado con estos zapatos. Se ve muy bonito el outfit. Les dije que les iba a estar subiendo fotografías de los outfits. Pero chicas, se han dado muy ocupadas últimamente porque mi hija se se va a la escuela y el hijo menor. Entonces no he podido subirles los otros videos, pero están pendientes. Estos son dos pares de los zapatos que les estoy mostrando. Que compré en la tienda de segunda mano. Y lo que viene próximamente es una bolsa de mano que les subí a Instagram. Solamente le tomé una foto y ahí se las publiqué. Entonces es esta la bolsa que me acabo de encontrar la semana pasada. Es una de mis favoritas. O la verdad es mi favorita. Es un color perla. No sé si se logra apreciar ahí. Pero es un color perla y está en perfectas condiciones. Son unas de las bolsas que están ahorita mucho de moda. Yo anteriormente quise comprar una. Y la verdad estaban carísimas. 50 dólares no estaba. Para mí, 50 dólares es demasiado por una bolsa. Entonces yo pagué 2 dólares por esta bolsa. 1.99 en la tienda de Goodwill. Ahí fue donde la encontré, pero no la puedo abrir. Ahí está. Es así por dentro. Está como miran bien, bien cuidadita. En perfectas condiciones, como se los digo. Y cierra ahí. Se puede usar así. O se puede usar con la correa más larga. Pero personal me encantó como luce. Se ve muy, muy elegante. Y pues ahí está. Esta es una de las últimas cosas que encontré en la tienda de Goodwill. Voy a hacer más rápido el video porque ya llevo 5 minutos y tiene que durar muy poco tiempo. Entonces voy a pasar a mostrarles lo de la tienda de TJ Mats. Ok, lo de la tienda de TJ Mats es pura ropa interior. Es lo que encontré esta semana y es lo que me gustó. Porque había excelentes precios. Había muchas, muchas ofertas. Entonces les voy a comenzar mostrando. Vean, estos son unos conjuntos. Son conjuntos porque este trae también el calzón. Es un verde, un verde olivo más o menos. Es el color. Y pues es así. Trae esta cosita en la parte del medio. En lo personal, este a mí no me gustó. No me gustó. Me gustó otro que traigo que no se los puedo mostrar porque lo traigo puesto. Pero es un color nude, un color desnudo. Entonces es igual que este más o menos. Pero este está muy ancho de lo que es esta parte. Y no me gusta eso. Entonces, además creo que es muy grande para mí. Pero en lo personal estaban bonitos, baratos. Y son de la marca Daisy Fuentes. Como lo ven, también estaban en $10 dólares el conjunto. Porque es el calzón con el brasier. Ahí está, ese es uno. Y el siguiente que les voy a mostrar son estos que me encontré. Que son dos. Y el precio aquí lo tienen. Por cierto, ya estrené ayer este, que es el negro. Chicas, estos no tienen varillas. Miren, el precio es excelente. Son $4 dólares. Por los dos pagué. Este es un rosa, pero es un rosa pálido. No sé si se logra ver ahí bien en la cámara. Y son de la marca esta. Como pueden ver. Bueno, son buena marca, creo. Pero me encantaron porque no tienen varillas. Son como brasier top. Más o menos vienen siendo así. Son bien, bien cómodos. La tela es muy, muy suave. Perdón, el encaje es muy, muy suavecito también. Y estos yo los compré en conjunto. Porque ahorita, últimamente, ando muy... No, no, no. O, ábrelo, también. Que se salga y cierra, please. En conjunto con estos. Que son calzones. Entonces, estos siento que machan bien. O van bien con los brasieres. Con el brasier rosita. Por el mismo color, más o menos, de los calzones. En eso ando mucho. Como que me gusta ya conjunto completo. No nada más traer un calzón de un color. Brasier de otro color. Entonces, eso últimamente me ha empezado mucho a llamar la atención. Andar, que mache las dos cosas. Y, pues, ayer en Instagram les publiqué una fotografía con este negro. Que se ve muy, muy padrísimo. Yo lo estuve usando ayer con un... Les voy a mostrar con algo que pedí. Que es una cadenita que va en todo el cuerpo de la parte de arriba. De los pechos. La pones por debajo. Y se ve muy, muy bonito. Muy sexy. Muy elegante. Es esta. Pero se las tendría yo que armar. Para poder... Que la puedan ver. Pero, anyway, va aquí. Y te la puedes combinar con una... Una camisa de esas. Que son camisas abiertas. De esta misma tela. Que son muy, muy delgaditas. Y puedes poner esta por dentro con uno de estos tops. Que les enseñé. Entonces, se veía muy, muy padre. En lo personal. A mí me encantaba como se veía. Esta cadena la encargué en la tienda de Amazon. Ahí es donde las encuentran. Si es que se interesan, pues me dejan un mensaje. Y yo les puedo mandar el link de esa cadena. Por si quieren o se interesan. Ya se me hizo hablar del video. Este es otro... Otro set de brasier que compré. Y también tiene... Le dejé el precio para que ustedes puedan ver. 4 dólares es el precio de estos brasieres. De esta marca. Como la pueden ver. Es una marca buena. Y poco cara aquí en... Bueno, cara para mí. En la tienda de Tijemat. Son unos brasieres... Los tres son diferentes colores. Es este que es muy clarito. Es el nude desnudo. Que está abajo. Son puro encaje. Y este... Y por dentro. Azul marino. En la parte de adentro. Está súper, súper suavecito. No tienen mucho, mucho relleno. Que es lo que no me gusta. Que tengan exageradamente relleno. Y en la parte de atrás. Es un encaje muy, muy suavecito. Muy delicado. Entonces no te raspa. Como otros brasieres. Que luego molestan mucho. Ay, mi chungo. ¿Cómo anda? Anyway. Ahí está. Son tres. Y les digo por el precio de cuatro dólares. Es una excelente inversión. Ahí está. Mi talla pues es la 36C. Es la talla que utilizo. Y una de las cosas más que les voy a mostrar. Son estos maquillajes que unos ya las abrí. Son labiales. Son de la marca MAC. Pero no me gustaron. Entonces es este. Es uno de los más nuevos labiales MAC. Es un rojo. Pero no son mate. Entonces son muy, muy gloss. Muy, muy brillosos. Y no me gustan como pintan. Entonces es ese. Pero pues los voy a dejar tal vez. Pues posiblemente como mando cosas a mi país. Los mande para venta. Este es un gloss. Este sí me gustó. Es un rojo. Solo para darle brillo a los labios. Eso es. Sí me gustó. Y estos también me gustaron. Son estos colores. Que es uno más o menos del que traigo puesto. Pero me encantaron. Y estos sí son mate. De la marca MAC. Como están viendo. Y parece ser que su precio. Bueno. No voy a dar el precio. Pero me encantaron. Bueno. De los labiales no. Porque no. Pues no. Para qué. Esta es una de las velas que me encantó. ¿Dónde está? Huele muy bien. Yeah. Sí. Huele riquísimo. El olor es de pumpkin. Y ahorita en el otoño. Este con un té caliente. O un café caliente en las tardes. Ah. Qué rico. Ok. Voy a pasar por. Las compras de Target. Aquí se me está haciendo los 15 minutos. Espero terminarlo ahí. So. Voy a comenzarles mostrando. Estos son unas zapatos. O. Guaraches. Como le quieran llamar. O zapatillas. Son de un tacón muy muy bajito. Son de la tienda de Target. Y. El precio. No recuerdo. Ya le quité el precio. Iré. Pero me encantaron. Porque yo no puedo caminar. Mucho con zapatos altos. Estos fueron mis favoritos. De esta semana. Muy bajitos. Del tacón. Los siguientes. Son estos. Que estos me encantaron. Son otros tenis parecidos a los negros que les mostré hace rato. Estos están en la tienda de Target. Es un color. Kaki. Color. Marrón. Ahí está. Es ese. Ahí está. Son así. Y con jeans. Y con unas playeras. Unas blusas. Como ustedes los quieran combinar. Se ven preciosos. Ahí está. Son así. Estos parece ser que me salieron en $15, $20 dólares. Ahora ya sí. Más o menos. Y me compré dos pantalones. Que no sé si se logren ver desde aquí. Ya también les había mostrado. Tengo un pantalón de estos en una fotografía en Instagram. Ya me lo puse. Pero quise otros dos colores diferentes. Porque son muy, muy cómodos. Son de los más nuevos. Que son acampanados. Si los pueden ver en la parte de abajo. Están súper acampanados. Pero en la parte de arriba. Hacen una bonita figura. Entonces ahí está. Son esos. Son pantalones. Pero de esos. No sé cómo se les llaman. La verdad. Ando muy atrasada en las modas. Bueno. Me gustan las. Ponerme las modas. Pero no sé pronunciar. Cómo se le llaman. A las nuevas modas. ¿Cómo se le llaman esos pantalones hija? No sé. No. Tampoco sabe. Entonces olvídenlo. Son pantalones que se ponen con las blusas. Esos. Esos dichosos crop tops. Que son arribita de. Pues del ombligo. Y pues. Matcha muy bien. Porque hace una bonita figura. Este es uno. Me lo voy a poner. Este fin de semana. Para que ustedes puedan ver. Más o menos. Cómo se combina. Un pantalón de estos. Este es el otro. Es un color turquesa. Y es así. Igual que el otro. Entonces. Son muy acampanados. Pero. Se ven. Padrísimos. Puestos. Ahí está. Son estos. 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 Estaban. En la tienda. De target. Por la. Por el precio. De. 20. 15 dólares. Más o menos. Eso. Ahí está. Este es un turquesa. Y el otro. Es un. Color. Cremita. No es. Blanco. Es cremita. Y ya por último. Les voy a mostrar. Este vestido. Que me encantó. Para. Otoño. Es más. Me voy a. Ay. Me quiero parar. Para enseñárselos. Pero. Mejor se los voy a enseñar. En una foto. Ya puesto. Como se ve. Ahí está. Es así. Es así. De la parte de arriba. Cuello. Manga. Muy muy holgada. Como la manga. De esta blusa. Que traigo. Más o menos. Es igual. La manga. Y de aquí. Es acorrugadito. De la parte de arriba. Es cuello. Como esta blusa. También. Y es largo. 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 Como lo pueden ver. Y los colores. Pues me encantan. Son unos colores. Muy muy. Para otoño. Invierno. Ahí está. Se ve padrísimo. Chicas. Con unos botines negros. Un sombrero negro. Ay. Que perfecto outfit. Me gusta hacer mucho. Los armar outfits. Con ropa. Ahí está. Esas fueron todas mis compras. Por el día. Por esta semana. Y. Yo creo que no les voy a subir. Video. Últimamente. Solamente de. Puros. Como combinar la ropa. Estoy pendiente con este video. Pero pues chicas. Esto ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Y cualquier cosa. Comentenme. Ya pueden comentarme. Si quieren que les haga un video de carteras. Perfumes. Maquillaje. Uñas. Pinturas de uñas. De lo que quieran. Zapatos. Todo lo que quieran. Pueden hacerme el video. El comentario. Yo les puedo subir un video. Y pues aquí está mi hija. Nada de mi. Bueno chicas. Esto ha sido todo por hoy. Ya son los 18 minutos. Y espero les haya gustado el video. Ya saben. Me pueden seguir en mis redes sociales. Facebook. O Instagram. Allá me encuentran. Como Lili Yacomasi. O arroba. Jarochita chula. Aquí está mi gata. Ok. Bye bye chicas. Bye.